Seguimos con más. El gobierno dominicano rechazó la condena que contra la República Dominicana emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas expulsiones de nacionales haitianos del país. Catherine Sánchez nos reporta sobre el repudio que generó este dictamen. Lo tildan de injerencista e injusto. Catherine, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante. Gracias, buenas noches. Y calificándola de inaceptable, sesgada, extemporánea e inoportuna, así rechazó el gobierno la sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Mediante el vocero de la presidencia se explica que esta sentencia se refiere a hechos acontecidos en los años 1999-2000 y pasa por alto numerosas circunstancias. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ignorado aspectos muy relevantes de nuestra historia reciente que muestran la voluntad inequívoca de la República Dominicana de modernizar y mejorar su marco legal. Se enfatizó además en las soluciones que ha planteado el gobierno mediante la ley 168-13, la cual pasó por el más amplio consenso y fue aprobada a unanimidad por el Congreso Nacional. Es conocido el compromiso férreo del gobierno dominicano con el respeto por los derechos humanos y con la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentamos en materia de documentación. Esta situación generó múltiples posiciones, en su mayoría en rechazo al planteamiento realizado por el organismo internacional. Yo espero que República Dominicana retire al embajador de República Dominicana ante la organización de Estados Americanos porque no nos merecemos esa humillación. Y espero que el señor presidente de la República asuma sus responsabilidades en esta hora histórica. Así como también funcionarios y legisladores expresaron su posición. Aquí no hay discriminación, aquí no hay negación de nacionalidad, aquí no hay negación de categoría migratoria. Aquí lo que ha habido es falta que ha habido gubernamental y no de este gobierno porque viene de muy viejo. Cásese con la gloria, presidente Danilo Medina. Haga lo que hizo Rafael Chávez, Hugo Chávez. Haga lo que hizo Correa. Haga lo que hizo Evo Morales. Escúseme la palabra que voy a pronunciar y mande pal carajo a ese grupo de cuatro jueces que trataron de mancillar el honor de la República Dominicana. El gobierno reiteró su compromiso con el sistema interamericano, pero enfatizó que defenderá su soberanía. Se recuerda que esta no es la primera vez que la República Dominicana se ve en la mirilla de este organismo internacional. Con esta información, retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Katherine, por este reporte.